saludos amigos bienvenidos a un vídeo más el día de hoy vamos a estar revisando las cañas hh como han visto en los otros vídeos he estado usando estas cañas últimamente porque las ando probando y este vídeo es para explicarles qué onda con estas cañas tengo esta de seis pies que es la que voy a estar usando también en los ríos porque es muy es muy resistente y es corta sólo la puedes traer en el carro muy fácil puedes andar en el creek muy fácil y adentro del lago cuando me paro encima de los brush piles esta está perfecta porque puedo castear así distancia corta y traer el señuelo nadando porque hay veces que solamente lo quieren nadando entonces esta es de la serie storm y los carretes también son de ellos son el hh este es el cae mil así también liviano este combo no estoy seguro si venden el combo lo tienes que comprar por separado puedes checarlo en su página vea hh rots and reels puntocom y también si vives aquí en el área de texas digamos en el norte de texas en la tienda de fichon marine electronics ahí en leuceville ponle así en el google fichon marine ahí las tienen también qué más pues esta caña es de poder mediano light y de una acción rápida o sea que es esta rígida y es flexible de acá de la punta ya ahorita llevo como 10 pescados ya que saqué con estas y me gustaron mucho porque puede sacar rápido los pescados hay de los troncos de los brush piles y este tipo de cañas las que se necesitan es por eso porque si te tardan es por eso porque si te tardas en sacarlo digamos que estás usando una caña de para paz o otro tipo de caña hay veces de que te tardas más la no tiene la misma acción en la punta entonces para sacarlas así de un solo eso tiene que salir así de un solo porque si le das tiempo a que corra el pez se enreda en las ramas y ya bailó se te quedó ahí entonces por eso me gustaron estas porque si están resistentes esta de aquí es de 10 pies es la hh esta trae el carrete de la serie pro y también es un mil pero este es el pro y este es el ke dice nomás entonces chécalos vea su página me gusta porque tienen diferentes precios tienen diferentes son así que para los como saben las cañas entre más baratas digamos son un poquito más pesadas las más caras ya son más livianas y bien sensibles entonces aunque tienen de las mejores más sensibles más sensibles no son tan caras vea checar su página y ahí las puedes conseguir o como te digo ahí en el fish on marine electronics de lewesville también las puedes ir a conseguir si no quieres batallar quieres ir derecho y verlas o sea probarlas ahí y testearlas que digas tú a verlas o las quiero ver ahí en la tienda ya las tienen entonces vayan a checarlas y nada yo creo que ya me voy porque como les digo soy bien malo para el sol ahorita ya ya está el sol arriba nada más quería hacerles este vídeo cortito para que vean cómo jalan estas cañas nada la verdad es que si me han gustado hasta ahorita no no tengo quejas salieron muy resistentes esta de aquí como les decía de 10 pies para trabajar los árboles a distancia y muy buena a ver si sale uno aquí para despedirse a ver si pueden ver ahí pero no no creo ahorita la pesca está difícil ya el agua está a 87 grados ya casi a 90 ya lo que van a empezar a ver no sé si saben lo que es el termocline el termo la línea del térmica esa línea es porque el oxígeno empieza a faltarles en el fondo y se mira una línea así como 5 o 6 pies pero bueno de eso hablamos después ahorita quería enfocarme en las cañas buenas cañas vayan a checarlas y nada aquí termino el vídeo también es introducción y despedida voy a darle otro ratito unos arbolitos y ya me voy a ver si alcanzamos a agarrar otras poquitas y ya como les digo este a ver aquí ya casi se llena la hielera miren dejen quitar esto para que puedan ver miren ya llevamos varias ahí son 10 y ese chancletón de sandys así que vamos a echarle unas cuantas más ya nos vamos para la casa porque está fuerte el calor todavía los tengo que limpiar y filetearlos y guardarlos ok es todo amigos muchas gracias por el apoyo muchas gracias por suscribirse si viven acá por el norte de texas chequen tender smokehouse barbecue muy buen barbecue vayan a checarlo nada amigos vámonos a seguirle y es lo que les digo para eso se ocupan estas cañas para sacarlo rápido de ahí que no se alcancen a dar vuelta mira mira no más pura chancla ya se pegó un sandys ahí viene el sandys amigos ah se pegó que pelón muchas gracias y noches la Kenia ah se pegó el chancla vueltas y vueltas y ya, kamate vayant sandy vayant sandy 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 si queréis otro chancletón mira nomás chulado este va a ser un Sandy este va a ser un Magnum Sandy está bueno mira nomás y con la cañita aunque está pequeña trabaja bien ahí viene ve como se dobla pero no truena la vara muy resistente mira nomás quieto quieto chacla de Sandy así es amigos mire que hay andamos mire que hay andamos otra hombre champolel ¿qué estás haciendo? toma caja ahí viene otro chancletón mire nomás la cañita la cañita la cañita está difícil la pesca está difícil la pesca ahora pero están saliendo por así por así se siente como chancla y esto es lo que les decía y esto es lo que les decía de la caña chica porque estoy parado encima del brush paddle y lo tengo y lo tengo como entre 5 y 10 pies entonces con esta puedo estar haciendo fichera aquí viene la otra ya esquipa tengo que cambiar la caña porque me queda un poco más lejos el brush pad se me quita se me quita la caña ¡Suscríbete! 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 ¡Se va, Sandy! Ahí está Ahí está, ahora sí Batería Y... Chickletón Miren ahí viene Para eso ocupa eso Ese arco Esa fuerza Con esto nos despedimos amigos Chancletón Con la HH Rax Ya nomás Baigón Limite Limite